La recaudación del ingreso en este mes de julio estuvo bastante favorable de acuerdo a las metas establecidas. Tuvimos una meta de $134,400 y se recaudaron $233,020, un avance del 173%. Entonces sí, hubo un buen ingreso con respecto a la meta para este mes de julio. La recaudación hasta el mes de abril, o sea, desde enero a abril fue una recaudación muy baja. Tuvimos un avance de nuestra meta cercana al 60-65%. Entonces a partir del mes de mayo tenemos un repunte en esta fuente de ingresos municipales hasta llegar a la actualidad con un 73% adicional a la meta.